Le damos la bienvenida a Rubén Drí, filósofo, teólogo. Bienvenido Rubén. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en un día para muchos muy especial y muy significativo, para aquellos que profesan la fe católica activamente. Hoy, ¿qué significaría para aquella gente que respeta las tradiciones de la Iglesia Católica, por así decirlo? Y hoy es el Día de la Virgen. La verdad que, bueno, en concreto sería el Día de la Inmaculada Concepción, ¿no? Eso está claro, pero ¿qué significa? ¿Cuál sería la significancia de eso? ¿Qué es lo que se recuerda o por qué este día se arma el árbol, si querés? En fin, ¿por qué esta tradición en torno a este día? Porque, bueno, primero la Iglesia le ha dado mucha importancia y para, en general, para el devoto, para el fiel, para el pueblo, es la Virgen. La Virgen es, a su vez, la Madre. O sea, cuando se habla un poco teológicamente, digamos que al pueblo esto no le interesa mayormente. Lo que le interesa es, precisamente, el símbolo de la Madre. El símbolo de la Madre que es, al mismo tiempo, la Virgen. Pero la cuestión de la virginidad tampoco interviene mayormente. La figura fundamental es la figura de la Madre. Y esto pertenece a todo tipo de religión. O sea, no es que esto es un invento del cristianismo. Nosotros podríamos ver, por ejemplo, la religión de los sumerios, 2.800 años antes de Cristo. Podemos leer algunas oraciones de los devotos sumerios, por ejemplo, que hacen también a la Madre, que hacen también a la Diosa. Y es muy semejante a las devociones que hace hoy un católico, que hace también un católico, frente a la Madre, ¿no? O la que hace... A ver, la Virgen viene a ocupar el puesto que tenía la Pachamama, por ejemplo, para los pueblos originarios andinos. Por eso que la Virgen, cerca de los Andes, es morena. La Virgen morena. La Virgen morena es directamente la Pachamama, es la traducción de la Pachamama, ¿no? Rubén, yo leyendo un poco de tu historia, que es riquísimo, has hecho de todo, no te has privado de nada, es muy impresionante, fuera de broma, es muy impresionante, muy impresionante desde meterte, ya tener prácticamente decidido que querías ser en algún momento cura, seminarista, desde muy chiquitito, ¿desde qué edad? Y desde los 9 o 10 años. Muy impresionante, muy impresionante. Hasta en un momento decir, separarte de alguna manera, no calculo yo desde el ideológico y desde el amor que implica la religión, sino desde una cuestión de decir, dejo los hábitos, porque hay cuestiones que me están haciendo ruido. ¿En qué momento se produce ese quiebre y por qué? ¿Qué te pasa a vos? Yo tengo dos quiebres fundamentales en esa historia. Una es cuando decido salir de la congregación salesiana, porque mi formación tiene que ver no solamente con la Iglesia Católica, sino que tiene que ver con una congregación específica o especial de la Iglesia Católica, que es la congregación salesiana. En una orden religiosa o en una congregación religiosa, las reglas son más estrictas, el encierro es mayor, entonces la unilateralidad con que uno se forma es mayor también. Y en un momento determinado yo me siento asfixiado, es decir, siento que no tengo el espacio realmente para realizarme, para expresarme. ¿Estás asfixiado en cuanto a no poder llevar adelante determinadas cuestiones que te plantea el pertenecer a esa orden o asfixiado en cuanto a que sentís que determinados encuadres de la Iglesia te asfixiaban? Si querés, en un plano más amplio es lo que tenés planeado. Aunque faltaba diálogo. Claro, exacto, a eso voy. Sí, encuadres de la Iglesia, pero que tienen que ver, por ejemplo, con la necesidad de mi expansión intelectual y mi compromiso con los sectores populares. Decías dos quiebres. Uno es ese y el otro es cuando ya, porque cuando yo salgo de la congregación salesiana no salgo para, todavía yo no era sacerdote. De hecho yo estaba, yo tengo problemas en mi ordenación sacerdotal, pues yo había hecho mi teología en Italia. Y de hecho al terminar la teología tenía que ordenarme de sacerdote y yo no quiero ordenarme de sacerdote, no lo acepto y entonces vengo castigado de hecho. Entonces me vuelven nuevamente a Argentina y es aquí donde yo decido salir de la congregación, después de una experiencia de dos años todavía en la congregación, y me incardino, como se dice, en una diócesis, que es la diócesis de resistencia en el Chaco, donde ahí encuentro, sí, un espacio, además es la época del concilio. Entonces es cuando se abren los espacios y es cuando yo encuentro entonces que puedo realizarme más intelectualmente y con un compromiso social. Bueno, eso te iba a decir, te fuiste a la trinchera además, no te fuiste a estar cómodo en una iglesia de Recoleta, que todo bien quien decida hacerlo, pero digo, fuiste a un lugar en donde había para divertirse, entre comillas. Sí, es así. ¿Y qué concilio? ¿El de Medellín, el anterior a Puebla? No, estoy hablando del concilio Vaticano II. Ah, el Vaticano II. Ahora, hay algunos filósofos que postulan un regreso a la religión, Gianni Batismo, por ejemplo, postula un regreso a la religión después del fracaso de los materialismos. ¿Cómo ves esto en el mundo? ¿Como que hay un regreso a algo vinculado con la espiritualidad o más bien que la religión ha quedado muy atrás de las expectativas de la gente? Bueno, no, aquí hay dos niveles. Un nivel es el de la religión y otro nivel es el de las instituciones. Por ejemplo, la iglesia católica es una institución, está en crisis. La religión no solo no está en crisis, sino que la religión se ha profundizado mucho más. Es decir, la religión nunca ha estado en crisis desde que existe la humanidad. Las que han estado en crisis son las instituciones que tienen que expresar este sentido religioso de la gente, del pueblo. Y con respecto a eso vos decís algo muy interesante, que es como que el ser humano inherentemente cree. Inherentemente cree el ser humano, es un ser religioso. Yo le digo a los ateos que no se asusten, todos somos religiosos, porque todos tenemos la necesidad de religar aquello que está fracturado y el ser humano se siente fracturado. Entonces tiene la necesidad de esta religación y esta religación es la religión. Ahora mañana se estrena una película de Marco Velocchio que te contradice, que es la hora de la religión, donde hay un artista plástico que es profundamente ateo y cuando vienen a canonizar a su madre responde diciendo yo no creo en Dios, mi madre era una tonta incluso, dice, es decir, existe no creer. ¿Se estrenó la semana pasada, Osvaldo? También existe no creer. ¿La semana pasada no se estrenó esa de que querían canonizar a la madre? No, no, la hora de la religión se estrena este jueves. A ver, el problema del ateísmo es un problema, digo, no despectivamente, pero es un problema de élites, o es un problema de sujeto que tiene una determinada formación intelectual, etc. ¿Qué descree? Que descree, pero no es un problema, a ver, de los pueblos, no es un problema popular. No existe pueblo sin religión, no ha existido. Pero además, en determinadas, es natural que pase, que en determinadas situaciones uno termina pidiéndole a alguien, sea cual fuere la doctrina, a quien le pidas, no importa, pero eso es religión, no importa de dónde, digo, ¿no? Y yo, con muchísimo respeto de lo que pueda decir un ateo, ¿no es cierto?, creo que en el fondo hay una necesidad religiosa y que se expresa en determinadas situaciones, límites, se vuelve a expresar, ¿no? Entonces, creo que esto es... Hay una necesidad, claro, igual quiero corregir que tiene razón Federica Pais, se estrenó la semana pasada, es la hora de la religión totalmente, de acuerdo, parece que la tengo en mi casa y la vi tres veces. Dos días hablaste de la religión. Pero quiero decir esto, porque está bien lo que voy a decir, hay una situación límite frente a la muerte, frente a la enfermedad, también esto podría verse como la necesidad desesperada de aferrarse a algo que finalmente para un ateo no existe, aferrarse a algo que no hay nada, digo, es muy difícil soportar ese vacío que te plantea la no religión, como lo plantea Freud en el porvenir de una ilusión. Pero, de acuerdo, pero esa necesidad no quiere decir entonces que eso no exista, eso puede existir o no existir. Claro. El problema es que el ser humano lo necesita, y por eso es que eso no se puede eliminar de ninguna manera. Por eso cuando se expresa la religión está en crisis, no, no está en crisis, no puede estarlo realmente, ¿no? Te quiero hacer una pregunta aprovechando tu presencia aquí. Después del concilio de Medellín y el de Puebla, aparece como un sector de iglesia mucho más progresista. Inclusive hoy en día hay jesuistas que están retomando la sabiduría de los pueblos originarios de América, que fueron exterminados por la propia iglesia. Pero al mismo tiempo, el actual papa sostiene una suerte de minorías creativas. ¿Cómo conviven una iglesia que empieza a tratar de mirar hacia el pasado, con misas en latín y todo eso, con otros sacerdotes de esa misma iglesia que están buscando otra cosa? Claro, lo que hay que ver en la iglesia es lo que es la institución con sus autoridades, etc. Y después lo que constituye propiamente la iglesia, que está formada por determinados sectores sociales que conviven con sus contradicciones. Entonces, que son abarcados en general por esta institución, pero que no están de acuerdo con, digamos, con lo que determinan las autoridades eclesiásticas. De hecho, nosotros incluso como sacerdotes para el tercer mundo lo hemos vivido en su momento. Nosotros no nos interesaba mayormente lo que decía la jerarquía eclesiástica. Lo que a nosotros nos interesaba cuando descubríamos mensajes liberadores del cristianismo, ser fieles a ese mensaje liberador. Y entonces esto te llevaba a un determinado tipo de contradicciones en las cuales vos en un determinado momento decidías a dónde ibas a actuar. Y yo en esto no tengo dogma. Yo no digo que un cura hoy tiene que salir. No, no tiene que salir ni entrar. Él tiene que ver dónde puede ser más eficaz y dónde él se puede realizar mejor. Hay curas como Hugo Mujica, por ejemplo, que son intelectuales, poetas, filósofos. Pero también hay una iglesia que apoyó la dictadura militar, por ejemplo. Y también está Pío XII que hizo silencio frente al nazismo. Digo, las dos cosas conviven, me parece, dentro de la iglesia católica. Claro, conviven como institución. Pero de hecho son dos iglesias distintas. Son dos iglesias distintas. Porque la iglesia fundamentalmente no es lo jurídico. La iglesia fundamentalmente es lo religioso, es la fe, es la práctica. Y los que están cerca de la gente, ¿no? Correcto. No se puede ser cristiano realmente si no se está con la gente, ¿viste? La iglesia fundamentalmente es asamblea. Así nació esa asamblea. Porque los primeros grupos cristianos se formaban, eclesía esa asamblea, porque era la asamblea griega, la asamblea política griega. ¿Cómo articulás, te escuchaba hablar con Luis sobre Hegel, ¿no? ¿Cómo articulás la filosofía de Hegel con la religión de la que estás hablando? Cuando en un punto son tan opuestas. No, no, no. En un punto son bastante opuestas. No, con la iglesia católica sí, pero con la religión no. No, con la religión no, pero con la iglesia católica sí. Alfred, dale. Voy a traerlo un poco a un debate que se está dando ahora a partir de la muerte de Néstor Kirchner, que revista Noticias, vinculado con el tema de la iglesia, lo puso como ridiculizando este lugar de santo que militantes kirchneristas simplemente están diciendo como referente de líder, ¿no? ¿Usted qué opina? Yo creo que ahí lo que hay es un gran asusto, un gran susto de la derecha. Porque el problema es que cuando un líder se transforma en un símbolo, los símbolos religiosos son convocantes, son movilizadores, entonces ahí el movimiento popular vuelve a encontrar un símbolo movilizador, ¿no? Ese símbolo es un símbolo religioso. O sea, los símbolos religiosos no son necesariamente los que te propone la iglesia. Los símbolos religiosos más movilizadores surgen de los sectores populares, surgen espontáneamente, surgen del pueblo, porque expresan determinadas necesidades, ¿no? Entonces, me estaban contando, no me estaban contando, recibo los relatos, por ejemplo, de la película que se está pasando en resistencia sobre Isidro Velázquez. Me dicen que es un éxito extraordinario. ¿Quién era Isidro Velázquez? Isidro Velázquez era un bandido, de acuerdo a la terminología oficial, ¿no es cierto?, perseguido por la policía, ¿no es cierto?, que de hecho robaba a los ricos, ¿no es cierto?, y daba a los pobres. Te propongo una cosa, te quedas un ratito más. Muy interesante está la charla.